Todo mal, todo mal, tío, todo mal. Pero aviso que no me contengo ante ningún entrenador. Buenos días, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación... Ya hemos terminado el puñetero evento. Es infernal, ¿vale? O sea, debo 50. Las voy a hacer ahora, ¿vale? Pero cosa es la siguiente. Quería ya... Ayer estaba ya un poco, ¿cómo se dice? Súper sobresaturado mentalmente. Necesitaba descansar de eso y necesitaba quitarme de mierda. O sea, hablando mal y pronto, me estresó mucho todo el tema del combate con Giovanni, que no me dejaban cambiar de equipo. Y tenía... Yo sigo pidiendo, perdón, si la decisión que tomé no os gustó, pero no puedo contentaros a todos siempre, ¿vale? Era lo más cómodo y lo más rápido. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Lo primero recordatorio. Meta de 10 likes que hoy quedan las últimas capturitas y llegamos a Ciudad Andrino. Lo dejamos todo preparado para el gimnasio de Débora. Y si me da tiempo, a lo mejor lo hacemos hoy, ¿vale? Así que no vamos a perder mucho más tiempo. Vale, estamos aquí. Lo primero que voy a hacer antes de las flexiones es enseñaros los pokés que vamos a utilizar, ¿vale? Yo creo que dentro de lo malo, esto es lo mejor que literalmente he podido llegar a sacar, ¿vale? Tenemos a Mike, que ya sabemos que es bastante flojito, ¿vale? Nos lo vamos a enseñar a ataques y demás. Mike, que bueno, tiene mucha speed, pero flojito en cuestión de pegar. Dancito, que evolucionará cuando lleguemos a Ciudad Andrino y ya sea un potente togo, que ya será salvatorio. Gabo, que ha aprendido terremoto con triturar buenísimo el 47, que en breve se evoluciona en 3 niveles. Pero como no lo podemos utilizar, lo podemos plantear llevar si es caso extremo, ¿vale? Luego tenemos a Ferres con hidropulso, confusión, golpe de cabeza, relajo. Un bicho que aguanta muchísimo. Esto se prende de ataque, ellos tenemos muy god. A Potenciero, que tenemos 51 de ataque físico que se multiplica por 2, que es 102, ¿vale? Tenemos ahí burbuja, acuerdo, doble, fielo, danza, lluvia, no es que sea lo mejor, pero bueno. Y reyes, reyes, porque necesitaba a alguien que me llevara volando. Así que bueno, no es que haya mucho. La verdad, no es que haya muchas... Uy, perdón, tía. Muchas opciones, ¿vale? Vamos a ir por la siguiente ruta, lo primero. Y antes de nada, antes de ponerte las enterías, vamos a ver qué Pokémon de rutas salen, ¿vale? Estamos en la ruta 44, ¿verdad? No me he fijado. Vale, sí. Tenemos Tangle Alictum, Butterfree, Beautyflyer, Skiplum, Athlete, Cherry Rain, Altaria, sería bastante clave. Sería bastante clave un Altaria, inclusive un lombre usando Surf, un Lotath. Un Lotath. Si aprendiéramos Ice Beans, estaría muy God, ¿eh? Casi que intento. Vale, pues mientras damos el combate voy a hacer las enterías, ¿vale? Que son 50 de otro día. Voy a ganar, seguro. No, gracias, no quiero perder más vidas. A ver. Bueno, dentro de lo malo podemos someternos 5, 6, venga sus glúteos, 7, 8, 9, 10. Tenemos algo para pegar a este, por cierto. Eh, sí, Agabo. Uno. Diez más. Me quedan solo con 30. Joder, me cago atrás. 20 me quedan. Premonición, ¿vale? Tengo que tener cuidado que no somos sin esto que soscitar. ¿Se ha quedado un PS? ¿En serio? Tengo que tener cuidado porque cambia ahora el... Tengo que tener cuidado porque cambia ahora el... Ahora tira el otro, el otro, ¿sabe lo que os digo? El promocional. En mi defensa, que cuando hice la norma, no es que era que iba a tener que hacer 50 seguidas. Con mucho 30. Joder, tirabanse muchas, pero no creo que haya más. Puta madre, 50. Vale, voy a poner surf a ferris y vamos a ir a por lotaz. ¿Por lotaz de qué? De... Hostia. De... De cara a... De guardado. No eso es útil. Hostia puta. De verdad. No me toquen los cojones, Raji, ni hijo de mi vida. Es que voy a entrar en bucle si hay que cambiar otra vez. Si cambio, entro en bucle. Si cambio, entro en bucle. Grande, Rajis, Rajis. Lo matamos. Vale. Pues vamos a capturar al... Al lotaz y cortamos, curamos y vemos. A ver. Porque a lo mejor meto a lotaz en el equipo porque tenemos la piedra. Eh... Porque si surfeamos al en Poliwag, que es en la captura del otro lado... Y lotaz en un 60%. O sea, es que pillo la captura del Poliwag en caso de que... Y... Lo metemos al ridiculón. Yo creo que sí, ¿no? Creo que más renta. Me he dejado muerto, tío. Vale, el bueno está en que ya dentro de poco podremos tener a Magmortar y a Lectivair en el equipo. Porque vienen ya... Vienen ya Ciudad Andrino, que es donde conseguimos Magmortar, Electivike, Togekis. Vale, perfecto. El ridiculón de... ¿De una? ¿Te capturas a la primera y me dejas de rollos? Por favor. ¿Te me capturas a la primera y te dejas de rollos? No tenemos muchas bolas tampoco. Es una putada, tío. Tengo que meter que ir a comprar ultra bolas. Porque si no en la cueva de hielo se me puede complicar. Vale, luego slotazo a la primera. Vale, pues cortecito. Voy a por bolas, le veo al ridiculo, lo meto en el equipo. Todas estas cosas. Y volvemos. Vale, estamos de vuelta. Y os vais a descojonar, ¿vale? Ahora digo por qué os descojáis. Vale, tenemos al ridiculón, ¿vale? He aprendido hidrobomba. Le hemos puesto... Pues por ponérsela, la verdad, ¿no? Va a fallar más que una escopeta de feria. Pero bueno, tenemos un ataque especial con lo cual no me puedo quejar. Me voy a agotar y captazo zen, pues por cobertura. ¿Y por qué digo que os vais a reír? A ver, vale. He ido a la ciudad del primer gimnasio, creo que es... Y estaba ahí a comprar las otras balas, porque recordemos que en esta ciudad no hay tienda. Con lo cual me encuentro esto. Te digo, voy a hablar con mi madre y mía que me ha dado. Y voy a por una imagen para que veáis que es verdad, que me lo ha dado. Es como... Me cago en todo lo que haga. Y que me ha dado el choice scarf. Yo solo me falta el choice specs. Y me va a hacer frente. Vale, con lo cual vamos perfectísimos ahora mismo de objetos. Ahora, lo que necesito es llegar a la otra ciudad sin perder vidas. Que no sabéis lo que tuvo al ver el live tan vacío a mí que lo tengo que editar siempre. Vale, creo que es aquí donde está la... Vale, sí, porque es por aquí. Y entramos en la cueva de hielo. Vale. Aquí, ¿qué pocas tenemos? ¿Qué pocas tenemos aquí? Y además aquí creo que está cascada. Uf, aquí hay muchos bichos, ¿eh? Hay muchos bichos. Suena, me gusta. Esfil, me gusta también mucho. Me gustaría más esfil que cualquier otra, ¿vale? Yo creo que vamos a ir a por esfil. Vamos a intentar el esfil, ¿vale? Así que... Este objeto estaba aquí antes. No, no. Estoy casi seguro que esto aquí no estaba tirado. Pero bueno, mirad por lo propósito. No se me va a amortar. Vale, pues... Pokémon de ruta. No me puedo cajar. Me lo han dado de gratis. Que es un... Venga, un esfil. Un Shrine Up. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque es la otra opción que me gusta. El Shrine Up y el... Y el este, ¿vale? Vale. Ultra bola. Uno. Dos. Tres. Vamos. Sanchito. Sanchito se viene al equipo. La verdad. Un Piloswine para el gimnasio de dragones. Va a ser muy crema. Porque no nos vamos a engañar. Va a ser cremísima, la verdad. Después de todas las bajas que hemos tenido con el evento del Team Rocket. Que a lo tonto... Es que no quiero ponerme a sumar cuerpos. No me quiero poner a sumar cuerpos, ¿vale? Pues a lo mejor estáis viendo algún número. Posiblemente por pantalla. Sanchito. Pero a mí me da un miedo, tío. Ponerme a contar la cantidad de cuerpos que ha habido. Porque me atrevería a decir bastante... Mira, esto es para Glacium. El que está muerto. Me atrevería a decir que son casi 20. No, 20 imposible. 20 imposible. Pero 12 sí. 12 sí. Porque perdimos dos veces el equipo contra Proton y contra... Y contra Giovanni. Con lo cual, mínimo son 12. Y me atrevería a decir que unos pocos más. Me atrevería a decir que unos pocos más. Jódete, baila. ¿Es posible que no sepa hacer el puzzle? Eso es lo posible, ¿vale? Vale, no sé qué voy a hacer. Si cámara rápida o no. Pero bueno, vamos a intentar resolverlo. Vale, por aquí, por acá. Y pasamos de lleno. Perfecto. Ahora, para aquí, para acá, para acá, para acá. Me tengo que quedar aquí y aquí. Cogemos esto que creo que es cascada. Perfecto. Esto nos va de lo que os parelazo, Maril. Y para acá, lo que murió hace tiempo. Eso ya. No sé si puedo... Eh, tirar... Eh... Se me ha quedado mi premio. Mira, ya que has ido a recoger las pesas. Exactamente te las puedes quedar. ¿Cómo tiene que hacer que ser para montar cajas? ¿Yo? Yo ya te voy a montar cajas. Tengo que comprarme unos zapatos nuevos. Vale, creo que voy a tirar repelentes. Creo que tengo. No sé si tengo, pero vamos a tirar repelentes por si acaso tengo. Os imagináis que me sale un shiny. Os imagináis un shiny. Sería épico. Vamos, sería epiquísimo. Sí, pero creo que vamos a tirar consumible, tío. Porque consumible y repelente. Vale, tenemos uno y tenemos el máximo repelente que hemos cogido. Al mismo que tenemos dos. Vale. Hostia, tengo que hacer lo de las... Buah, creo que tenía que utilizar el... Lo de fuerza para... Para coger la enemigo o del centro, ¿puede ser? Para ir al centro. Porque sin ella no podíamos llegar al centro, ¿verdad? Me quiere sonar. Y hay que ir por esas escaleras. Qué putadón. Creo, vamos. Sí, ¿no? Vamos a comprobarlo antes de nada. Pero tengo que utilizar. Vale, pues cortecito. Hacemos todo el puzzle y volvemos. Vale, ya estamos de vuelta. Ya he hecho todo el puzzle. Ya podemos coger y... Continuar avanzando. Porque, madre de Dios. ¿Esto qué es? Vale, cura toda. Entonces, la de al lado size beam. Me renta a cogerla, tío. Me renta a intentar cogerla. Diría que sí. Vamos a intentar cogerla. Bueno, no. Es que me ha gustado mucho, pero bueno. Ah, pues no es consumible. Bueno. También me sirve máxima porción. No vamos a decir que no, ¿vale? La cosa ahora es llegar a donde estaba. Porque yo llegaba ahí por pura casualidad de que he caído encima de... De una... De una piedra que me he tirado sin querer. Vale, creo que si me pongo aquí llego, Uxer. No. Vale, ahora no sé resolver el puzzle así. Esto me da la gris. Pues mira, voy a hacer lo mismo que he hecho antes que ha sido carne por aquí. Tan a gusto que lo he resuelto haciendo esto, ¿sabéis? Plicky, plucky, ploco, plucky. Facilito. No tengo golpe roca para coger eso. Pero se puede coger desde aquí. Antes de retirar, ¿vale? Y ahora viene la de la chica de mono, ¿no? Vamos a tirar otro. Que resulta que tenía... ¿Sabes? Tenía. Pegaso, paso. Vale, si me quedo aquí. Cojo esto. A luz. Me puede ser útil para... El tema de... De tal... De la líder del dragón. Así que no le vamos a hacer feos. Vale, esto si no hago fuerza desde el lado, no soy capaz de coger un jato, ¿verdad? Vale, por aquí, por acá, por acá. Es que sé que está la MTD Ice Beam. Y es la que estaba buscando. Vale. Con lo cual... Vamos a por esto. ¿Qué era lo que necesitábamos? Proteínas. Que bueno, no es que sean útiles. Porque encima las tengo bugueadas. Las intento comprar para el este y nada. Hola. Hola, señorita kimono. No era por aquí, definitivamente. Vale, tengo que caer aquí. Con lo cual aquí, aquí y aquí. Y hola. ¿Estás aquí? ¡Qué alegría veros! Mis cendriles se han quedado atrapadas en el hielo, atrapadas en el hielo. No me pongo de morir un perro. Disculpadme, no me toco de rimas. Podrís. Si te has tenido un aprecio. ¿Aquí no sabéis que aunque le das? Aquí he quedado, aunque pese lo que quieras. Vale, pues en ciudad cendrino creo que no podemos capturar porque tenemos todos, si no me equivoco. Vale, efectivamente. Aquí no podemos capturar porque tenemos todos. Una putada, pero tenemos una ruta, pero bueno. Menos de una piedra. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a ir a mirar el... La tienda. ¿Cómo vamos de grabación? Creo que vamos justo con los pausa, eh. Pero creo que puedo intentar... Que se haga hoy... Vale. No recuerdo cuál es, pero vale. Voy a comprar una de cada. Pero una de estas evolucionamos a todo X. Y ya algo salgo. Pero no recuerdo dónde está el electrificador. Lo voy a revisar ahora. Porque tú no me lo das, ¿no? No, no tiene pinta. Vale, pues vamos a hacer un cortecito. Voy a preparar el equipo para hacer eso y volvemos, ¿vale, chicos? Estamos de vuelta y la verdad, todo mal. Todo mal, todo mal, tío. Todo mal. Estoy aquí en el centro Pokémon porque esta que está aquí al lado, voy a poner su cursor. Esta me da la escama dragón, ¿vale? Y digo, ¡buah! ¡Genial! Puedo tener a Kindra. Vamos con este equipo. A primer parte, bueno, ¿verdad? ¿Qué queréis que os diga? Os voy a ir uno por uno y vamos a enseñaros, ¿vale? Tenemos a Kindra. Francotirador. Perfecto. Dragoaliento. Aprende pulso dragón al 57. Así que más vamos. Dansito, que bueno. Tiene buen ataque especial y tiene que rematar a todo. Tenemos a Gabo, que para el gimnasio creo que sigue siendo pubitar, pero bueno. Tenemos a Ferrer, que no le he aprendido nada. Al ludiculón le he puesto ventisca y ya digo, bueno, pues ya que vamos a fallar con el Durmama, vamos a estar. Y resulta que Chanchito, como no tiene poder pasado, pues no evoluciona. Y no tengo recordadmoventos ni tengo escamas corazón. Con lo cual, todo mal. ¿Vale? Todo mal. Voy al gimnasio con mis capacidades mermadas, diría así. Pero bueno, dentro de lo malo tenemos ya el Togekis. Espero no perder bichos. Quizá me enseñan Cometa Draco aquí. ¿Me aprendes Cometa Draco? ¡Aj! Este suele ser los estos. ¿Le acordé de los demás dragones? Dime, ¿quieres que enseñe un movimiento de algún otro...? Dime, por favor, que esto es Cometa Draco. No me quiere y no puedo. ¡Madre de Dios! Pues vamos bien. Vale, ¿dónde está el gimnasio aquí? Está arriba, ¿verdad? Pues vamos a por el gimnasio de cabeza. Esto, porque por seguridad los foques tienen que estar dentro de... No son fáciles de dañar. Se supone que son de los cuatro bonitos. De tipo hielo. Y aquí no hay a dos, imagínate. Giramos. Giramos. Para arriba. Y encima aquí todos los combates son... Este combate no estaba. A mí no me jodas. Esto no estaba. O sea, no había dos. O sea, que había solo uno, ¿verdad? No, no, me he columpiado. Bueno, a ver. Mi intención... Bueno. Es que... ¡Ah! Porque Dragonair no evoluciona en Dragonite. Si no me cogería Dragonite. ¡Ah! Pero puedo... Podría coger a Starmie. Que ese sí que aprende a Rallero por nivel. Podría planteármelo. Me lo puedo plantear. Si muere alguien lo voy a poner de una. Pues ahora vivo de otro cap. Tengo un equipo que medianamente pueda hacer algo. ¿Vale? Medianamente. ¡Buah! Va a tener un Salamans. Va a tener un Salamans. Va a tener a Salamans, tío. Porque encima es al nivel 50 el top. Es que va... Es cuando evoluciona a Salamans. Es que va a tener a Salamans, tío. Va a tener a Salamans. Va a tener a Salamans, ¿verdad? Ponidme los comentarios. Pero cuando lo que... A ver, cuando lo... Vosotros... Cuando seamos honestos. Cuando vosotros me queráis responder. Sí. Vale. Pues vamos con Dancito. Porque este es Dragonagua. ¿Cuánto le quito? ¡Buah! ¡Sí! ¡Quito con este mierda! ¡Tengo con este mierda! No ha aprendido nada volador. Encima tiene entusiasmo. Tiene Hassel. O sea, esto va a fallar. O sea, esto en el momento menos oportuno va a fallar. Eso es consciente, ¿verdad? Vale. Paralizamos. Muy mal de tiempo hoy, ¿eh? Va a tener que dar un poco de prisa. Vale. Otro tirata que matamos. Creo que me puede hacer todo el gimnasio sin tener... Quiero curar. Y después curamos y hacemos a la... A la devora. ¿Cómo lo veis? Tut-turán, tut-turán, tut-turán. Sí, porque esta no se gira. Los que se giran deben ser los opcionales. Los que han puesto nuevos en el... En el... En el... En el caizo, ¿sabéis? Este juego se considera caizo, ¿verdad? No es que me ha fumado un porro ni nada por el estilo. La letra con viento. Vale, agilidad. Esto puede ser un problema. Hostia, esto va a doler. Tanto que ha dolido. Y tanto que ha dolido. A ver, lo bueno está en que tengo tres bichos. Que son medianamente bulkies. Que aguantan bien los ataques de aquí. Y que meten por cuatro. Y no he enseñado a nadie rabia y hielo. Por si acaso. Mira, hablando de cosas que se comen por cuatro de hielo. Eh, no. Vamos con... Con mi ludiculón. Eh, mentisca. Da como un día. Ah, da como un día. Pues primero mentisca de los de colon que falla. Aunque no sea por cosa suya. Vale, bien. Muere. Vale. Vale. Siempre se me ha dado mal esta parte. A ver. Este está puesto aquí nuevo. Este no estaba aquí. Este no estaba aquí. No he cambiado al Kindra. Vale. Esto ni de coña estaba aquí. No había ningún Flaygon en el gimnasio. Es que no me la voy a jugar. Quiero cambiar. Vamos con Chanchito y... Y a ver. Trago aliento. Me hubiera matado a esa vida. O sea, tengo 20 pesos. Vale. Estamos jodidos, eh. Me paraliza. Vamos a estar bajo el... Verdad, estamos bien. O sea, Aluz hace más daño si pega el primero. Me ha quitado 64. Pues aguantamos. Bien. Y Aluz debería de matar. Y si no mata, lo deja al rango de Camp todo el lado, que sigue siendo otro por 4, lo debería de matar. No, 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 no. Flaygon es de papel. Y no tiene muy buenos ataques, que se diga. Es bastante flojete, todo se diga. Vale. Vale. Pues es que pongo yo primero. Vale, me voy a poner el ridículo en el primero. Para que meta ventisca si falla alguna. Obviamente. Y creo que este es el último trainer antes de Débora. Creo que es el último. Vale, Selgon. Ventisca. Vamos a fallar, yo sí. Es que me lo están poniendo muy en bandeja a decir que va a haber un Salamans, tío. Va a haberlo. Es que va a haberlo, tío. O sea, es que ya me han sacado un Vayne, ya me han sacado un Salamans, ya me han sacado Dragonair, ya me han sacado Flygons. Es que no hay muchos dragones más. Es que no hay muchos dragones más. Y tiene seis Pokés. Y ya llevo cuatro. Bueno, a ver, solo tenía uno. Dentro de lo malo. Me ha desaparecido el ratón. Ahora. Vale. Mierda. Mierda otra vez. Mierda. Joder tío, no soy capaz. Ahora. Vale, efectivamente es Débora. Vale, pues pausa, curamos y le veamos. Vale chicos, ya estamos de vuelta. Esto es lo que vamos a llevar contra Débora, ¿vale? Los llevamos así. Este lleva el Scarf y este lleva el Antiderretir para bostear los ataques de tipo hielo. No es que tenga muchas más cosas, la verdad. Pero bueno, soy Débora, la mejor Duma Dragones del mundo. Si tan fuerte puedes estar derrotada al Duma Dragon Pokémon. Alans, no. ¿Que aún así te quieres enfrentar a mí? Tú lo has querido, empecemos. Pero aviso que no me contengo ante ningún entrenador. Bueno, ya sabes lo que toca, chicos. Modo trinja. Ven aquí. Vamos a derrotarte. Confiamos. Vale, el Odiculón. Vale, Ventisca. Vamos, acertamos a la primera. Y con el Antiderretir segurísimo que escao. Segurísimo. Vale, Dragonair muerto. Ah, bueno, para el huerto. Vale, ¿y qué me sacas? Dragonair seguramente... Es que yo sigo apostando por esa, ¿vale? Vale, Altaria. No había tenido en cuenta este. Vale, este es volador, así que chanchito. Este es volador, así que chanchito. Porque... Si me tira ataque volador al... Ludiculón... No me fío de que me haga mucho daño, ¿vale? Con lo cual, vamos con chanchito. Eh... Y Alut. Debería ser el más rápido. Vale, además, esto lo deberíamos aguantar. Somos tierra y creo que somos Evo. Lo aguantamos, ¿no? Genial. Creo que no lo mato por eso. A ver... Creo que no lo mato por eso. Chanchito, pórtate. Pórtate, 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 pórtate. Wow. Potencia duplicada aún así a pesar de estar quemado. Potencia duplicada a pesar de estar quemado de locos. Lo malo es que ya está... Hostia puta. Con esto lo contaba yo, eh. Mira, menos mal... Que de los pocos ataques que éste puede aprender es onda voltio uno. Porque nosotros las que éste aprende son ataques de hada. Y ataques voladores. Ya no aprende por MT. Así que dentro de malo con dancito estamos bien. Me mete intime y que me da completamente igual. Onda voltio. Lo bueno es que tiene siempre el mismo damage y siempre golpea. Así que dentro de malo... Dime que matas. Dime que matas. Dime que matas. Bueno, no mata. Vale, danza dragón. Esto sí que me preocupa. Esto sí que me preocupa, chicos. Esto me preocupa muchísimo. Que este cabrón con uno ya es más rápido. Eh... Casca. Buah. Creo que no me mata. Creo que no me debería de matar. No me matas, ¿no? Vale, media vida. Bueno, es bastante pero aún así podemos aguantar. Y el onda voltio matamos a los dos. Vale, tres menos. Solo nos quedan tres. Sigo diciendo que uno es el Kindra, que es un Pokémon característico. Sigo diciendo que otro es el... El Salamance. Con el cual hay un Pokémon que no sé lo que es. Que no voy a notar a mí yo aquí, la verdad. Aquí lo haría. Vale, Kindra. Viene, Kindra. Vale, ¿qué podemos sacar contra Kindra? Vale, vamos con Ludiculón. Y Ventisca. Al no haber sido tocados, estamos... Estamos bien. Y ahora a rezar porque el Ventisca con el... Bueno, con Tomeo. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Venga Ludiculón. Venga Ludiculón. Venga Ludiculón. ¡Vamos! ¡Vamos al cuadrado! A ver cuánto le sacas. Porque con el antiderretir está bosteado. Es dragón. Es jagua. Es neutro. Buah, qué poquito. Qué poquito, tío. Qué poquito, qué poquito, qué poquito. A ver, con el gigadrenado si le acertamos al menos nos llevamos bastante de recuperación. Me ha quitado 48, 58. ¡No te pegués! Buah. Estoy a rango de me mate pulso dragón, ¿verdad? ¡Fue un disque falla! ¡Ventisque falla, te locos! Y que por cierto, pulso dragón no lo aprende Kindra. Eso es ilegal. Es ilegal. Eso solo es por MT. Y me parece injusto que ponga ella a llevar MT si yo no. Vale, crítico. Perfectísimo. Está a rango de Ventisca. Vale, no está a rango. No está a rango. No está a rango. Megagotar. Contoneo. Vale, me ha puesto más 4 en ataque físico. Mi cabezazo zen va a meterlo, que no está crítico más, todo se diga. Vale. Eh... Dime que pegas. Dime que pegas y que no te pegas. ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Vamos, ludiculón! ¡Vamos, ludiculón! Porque con esto nos vamos a botar un pulso dragón más. Y le dejamos a rango de Ventisca y o de Megagotar. Está a rango de... Es que ha sido crítico, tío. Ha sido crítico. No sé si está a rango. ¡Mierda! No me ha funcionado el mover de joystick. A ver... Dime que te la sacas, ludiculón. Dime que te la sacas. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Y encima te matas! Esto va a ir de los huevos, macho. A ver... Perdemos una. ¿Cuántas vidas son? Un, dos... ¡Ah, joder! Quince, tío. Eh... Drago aliento. Siendo escarso, somos más rápidos y matamos. Vamos a por las quince. Uno. Dragonair. Vale. Deberíamos matar. Diez. Con calma. Va a paradizar. No va a pegar si no lo matamos. Quince. Y ganamos. Aunque le queda un poco todavía. ¿Se paradiza? Enfado. ¡Hostia! Quizá haber traído un Dragonair con enfado no hubiera sido mala. Dime que aguantas por si no. Aguanta, 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 aguanta... Joder. De verdad. Cinco más. A ver. Está anclado en enfado. Dansito creo que debe ser más rápido. Dime que lo matas. Dime que lo matas. Vale. Nos quedas solo un poke. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Salamand. Me lo veía venir. Vale, tenemos a Gabo Tenemos a Gabo con ataques de roca Y a Ferrex también Quizá a ver si acababa Ferrex hubiera sido mejor idea ¿Por qué esto tiene Timidit? Se me ha olvidado Puede no tener Timidit Uy, casi me ha salido Tiene Timidit, cómo no Vale No me fío de qué voy a hacer Y para segurarme tal Vamos a cambiar a Ferrex Cambiamos a Ferrex Que por cierto, el electrificador está en la ruta anterior Así que para el capítulo siguiente lo habré cogido fuera de cámara, ¿vale? Tracomiteor, vale, es especial Con esto se baja en 2 el ataque especial Estamos medianamente a gusto Lo tanqueamos bien Entre comillas Muchas comillas Tócate la polla Que me lo estaba viendo venir Que iba a tener la hierba Vale Pues fuerza Vale, falla, de locos Destrózalo, Ferrex Destrózalo, confío en ti, hermano Vamos a perder un poco aquí Vamos a perder un poco de meterse a la mans Doble miss, doble miss Espérate, que Ferrex es capaz Tengo No sé si tengo consumibles Tengo que mirarlo Porque tengo consumibles Estoy, creo que en derecho de uno, ¿no? No sé si tengo Si falla, el próximo gano Vale, tengo la máxima poción Pero es que Ha tirado consumible Es que no ha tirado consumible, tío Pulso dragón Ahora no se lo ha jugado No se lo ha jugado No se lo ha jugado Nah Puto Grande Ferrex Sin ti no éramos capaces De pasarnos esto Venga Gabo con el Gabo Tiene un objeto Gabo ¿Cuál es? Ah, Gabo con él Ah, que tienes hidrobomba Porque sí Buah Gabo no lo aguantas, ¿no? Dime que lo aguantas, por favor Gabo Gabo, Gabo Gabo, Gabo Gabo, Gabo Gabo, Gabo, Gabo Tiene hidrobomba Hidrobomba Pues a razar por un canto helado Que me salve de todo A las 5 de Gabo Está buen por día, hermano Matamos a Sam Y pasamos al gimnasio Sí, chicos Cuatro Cuatro cuerpos Hostias Cuatro cuerpos Esto no acaba aquí Quizás ya perdiste Pero en el momento No vas a enfrentarte Al lego Ya sé Tras de que no soy lugar Llamado War y la dragona Hay un pequeño santor en el centro Si pruebas tu balear Reconoceré que te mereces la medalla Bueno, vamos a ver, chicos Estoy Buah No lo podéis ni imaginar Pero bueno Ya sabéis, chicos Qué es lo que toca La verdad Está siendo una serie Estaba siendo una recta final Horrible Estamos perdiendo Todo lo que no hemos perdido antes Pero bueno No os puedo quejar Que hay bastante espectacular Si os ha gustado Si no, también No lo podéis siempre Se agradecer Suscribiros en este curto De la cajita Escrita De toda la info Como es la costumbre Dadle a la campanita Si no la habéis dado Y nos vemos mañana Con las capturas que nos quedan Y la que hay que ver Un saludo Adiós